La Defensoría de los Habitantes suscribió un nuevo convenio con el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, con el fin de contar con un espacio físico que permita a la institución brindar atención presencial a los habitantes en la zona sur del país. A finales del año 2020, la Defensoría tuvo que tomar la decisión de concluir el contrato de arrendamiento donde se encontraba la oficina regional en Ciudad Neili, ya que el inmueble que arrendaba la institución fue objeto de embargo y posterior remate judicial. En razón de lo anterior, este convenio permitirá a la Defensoría contar con una oficina dentro de la sede del Colegio de Abogados ubicado en esa localidad, específicamente frente a un centro turístico. Asimismo, este ente defensor recuerda que gracias a otro acuerdo que se suscribió con este colegio, las personas que requieran de acompañamiento o representación en audiencias administrativas o judiciales podrán acudir a la Defensoría Social, respetando para tales efectos los límites de competencia temática, territorial y siempre y cuando dichas personas pasen el filtro y se encuentren en evidencia de estado de vulnerabilidad. La oficina de la Defensoría brinda sus servicios a partir de este 25 de junio, en horario de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde. La Defensoría espera poder reanudar las visitas a las comunidades paulatinamente y siempre que la situación sanitaria lo permita. Además, la institución hace un llamado a los habitantes de las zonas rurales a que utilicen las plataformas tecnológicas habilitadas para que la persona usuaria pueda recibir los servicios, a saber, a través de un formulario que está disponible en el sitio web www.dhr.go.cr, por medio de la central telefónica 825-87474 o a través del servicio de WhatsApp en el 8375-5187.